Consagración al Sagrado Corazón de Jesús, día 5. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, que en el divino sacramento de la Eucaristía, estás vivo e inflamado de amor por nosotros, aquí nos tienes en tu presencia, pidiéndote perdón de nuestras culpas, implorando tu misericordia. Nos pesa, oh buen Jesús, el haberte ofendido. Tú eres tan bueno que no mereces esa ingratitud. Concédenos luz y gracia para meditar tus virtudes y formar según ellas nuestro humilde corazón. Amén. Meditación para este día, la gran ingratitud de los hombres hacia Jesucristo. Verdaderamente, por increíble que parezca, el amor que nos muestra el Hijo de Dios en la Eucaristía, no es lo que nos debe sorprender más, puesto que lo que más nos debe anonadar es la ingratitud con que correspondemos a su amor. Es algo admirable que Jesucristo quiera amar tanto a los hombres, pero no es menos admirable que los hombres. No queramos amar a Jesucristo y que no hay nada que pueda causarnos el menor sentimiento de reconocimiento. Jesús todavía puede tener alguna razón para amar a los hombres. Al fin y al cabo son obras suyas. Ama en ellos sus propios dones y amando no se ama a sí mismo. Pero ¿podremos nosotros tener alguna razón para no amar a Cristo? Hablad, hombres ingratos, hombres insensibles, ¿hay en Jesucristo algo que nos ofende? ¿Se puede decir que aún no ha hecho lo bastante para merecer nuestro amor? ¿Qué es lo que pensáis? ¿Nos hubiéramos atrevido a desear o hubiésemos podido imaginar todo lo que ha hecho para ganar nuestro corazón en este adorable misterio y que todo esto no haya podido causar en los hombres un amor ferviente a Jesucristo? ¿Qué consigue Jesucristo con un abatimiento tan prodigioso? ¿Se podría decir de algún modo que todos los demás misterios siendo todos ellos efectos de su amor han estado acompañados de circunstancias tan gloriosas y de prodigiosos milagros y tan brillantes que es fácil ver que teniendo cuidado de nuestros intereses no se olvidaba su gloria pero en este amable sacramento parece haberse olvidado Cristo de todas sus ventajas y que se ha ocupado solamente de volcar en él todo su amor y así un amor tan grande y prodigioso debería despertar un deseo y un amor excesivo en el corazón de todos los hombres pero ha sucedido al contrario y parecería que se habría amado más a Jesucristo si él no nos hubiera amado tanto oh Dios mío tiemblo de horror con sólo pensar en el trato indigno que te damos en el augusto sacramento cuántos horribles sacrilegios se han cometido contra los altares, los sagrarios y las iglesias cuántos oprobios ha recibido el cuerpo adorable de Jesucristo de qué modo tan impío e infame le han tratado tan a menudo un verdadero cristiano no puede pensar en todo ello sin concebir un ardiente deseo de reparar por todos los medios posibles unos ultrajes tan grandes y realmente podemos vivir sin pensar en ello si por lo menos los creyentes honrásemos a Jesucristo y le consolásemos con nuestro amor sincero por los ultrajes que recibe de los infieles donde se encuentran las iglesias repletas de fieles de adoradores no puede haber más tibieza ni más indiferencia que la que se tiene con Jesucristo en el santísimo sacramento la poca gente que frecuenta los templos no es una prueba evidente del olvido y del poco amor de muchos cristianos los que se acercan más a menudo al altar llegan a acostumbrarse a este misterio podría decirse que hay incluso sacerdotes que tratan con indiferencia y desprecio a Jesús cuántos de los que ofrecen a Jesús como víctima abrazada de amor aman de verdad a Jesucristo en suma cuántos celebran los divinos misterios con verdadera fe podemos creer que Jesucristo es insensible al trato que le damos podemos pensar en cómo le tratan y quedarnos insensibles sin intentar por todos los medios reparar quien reflexione sobre todas estas verdades podrá dejar de dedicarle todo su amor a este Dios hombre que debería poseer el corazón de todos los hombres por tantos títulos para no amarle es preciso o no conocerlo o ser peor que aquel infeliz demonio de quien se lee en la vida de Santa Catalina de Génova no se lamentaba de las llamas en las que él ardía ni de las otras penas que le atormentaban sino solamente de que no tenía amor esto es aquel amor que tantas almas ignoran o desprecian para su infelicidad eterna acordémonos de que el sagrado corazón de Jesús en el santísimo sacramento tiene los mismos sentimientos que cuando andaba por las calles de Jerusalén a saber arde siempre de amor por los hombres heridos siempre por nuestros males siempre con ganas de comunicarnos sus tesoros y de dárselos a sí mismo velando siempre por nosotros está siempre dispuesto a recibirnos y a servirnos de morada en esta vida y sobre todo de refugio en la hora de la muerte y por todo ello qué agradecimiento encuentra en el corazón de los hombres qué ansias qué amor nuestro Señor ama y no lo amamos ni lo conocemos ni conocemos su amor porque los hombres no nos dignamos recibir los dones con que quiere manifestarse los hombres tampoco queremos escuchar las amorosas y secretas lecciones que querría darle a nuestro corazón no es esto un motivo suficiente para conmover los corazones de cualquier persona por poco entendimiento que tenga al instituir este sacramento de amor nuestro Señor preveía toda la ingratitud de los hombres y sentía todo el sufrimiento anticipadamente en su corazón no obstante nada de esto le pudo contener ni impedir manifestarnos el exceso de su amor instituyendo este misterio no será justo no será justo que en medio de tanta gente incrédula de tantos que le tratan con frialdad de tantas profanaciones y tantos ultrajes encuentre nuestro Dios un poco de amor por parte de algunos amigos de su sagrado corazón que lloren las injurias que le hacen que sean fieles y continuos a la adorable Eucaristía y no olviden nada para reparar con su amor y con su adoración todos los ultrajes a los que se expone Jesucristo por su exceso de amor en este augusto sacramento por consiguiente el fin que se propone en estas meditaciones es honrar al sagrado corazón que debemos querer infinitamente más que el nuestro los actos de ofrecimiento las visitas al santísimo sacramento las comuniones y todas las demás prácticas piadosas no miran sino a hacernos más fieles haciéndonos amar ardientemente a Jesucristo y así como no parece que se encuentre otra devoción más justa ni más hermosa oración de consagración rendido a tus pies oh amado Jesús considerando las extraordinarias muestras de amor que me has dado y las sublimes lecciones que me enseña continuamente tu adorable corazón te pido con humildad la gracia de conocerte amarte y servirte como fiel discípulo tuyo quiero hacerme digno de los favores bendiciones que con generosidad concedes a los que de veras te conocen te aman y te sirven mira que soy necesitado dulce Jesús y solo necesito de ti como el mendigo necesita la limosna que le han de dar los hombres mira que soy muy tosco oh soberano maestro y necesito de tus divinas enseñanzas para que sean luz y guía de mi ignorancia mira que soy muy débil oh poderosísimo amparo de los débiles y caigo a cada paso y necesito apoyarme en ti para no desfallecer seas todo para mi sagrado corazón socorro de mi miseria lumbre de mis ojos bastón de mis pasos remedio de mis males auxilio de toda necesidad de ti lo espero todo mi corazón tú lo alentaste y lo invitaste cuando con sencillas palabras dijiste repetidas veces en tu evangelio vengan a mí aprendan de mí pidan llamen a las puertas de tu corazón vengo llamo pido y espero del mío te hago oh señor firme formal y decidida entrega tómalo tú y dame a cambio lo que tú sabes que me ha de hacer bueno en la tierra y dichoso en la eternidad amén en recuerdo de tu santísima cruz padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia al Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en recuerdo de tu corona de espinas Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en recuerdo de la herida de la lanza en tu costado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén letanías al sagrado corazón de Jesús Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, formado en el seno de la vida, Virgen Madre, por el Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, de infinita majestad, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, templo santo de Dios, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, Tabernáculo del Altísimo, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, santuario de Jesús, santuario de la justicia y del amor, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, digno de toda alabanza, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, Jesús, rey centro de todos los corazones, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, en quien recibe toda la plenitud de la divinidad, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, en quien el Padre se complace, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, deseado de las eternas colinas, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, paciente y lleno de misericordia, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, generoso para todos los que te invocan, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, triturado por nuestros pecados, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, traspasado por una lanza, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, fuente de todo consuelo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, víctima por los pecadores, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, delicia de todos los santos, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, cordero de Dios, cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Jesús, Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo, oh Dios todopoderoso y eterno, mira en el corazón de tu amadísimo Hijo, las alabanzas y satisfacciones que en nombre de los pecadores te ofrece, y concede el perdón a estos hijos tuyos, que piden misericordia en el nombre de tu mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos, amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén.